Vamos a repasar el historial de una de las rivalidades más intensas del automovilismo de los últimos tiempos, Girolami vs Canapini. No sé qué hizo el Bebo, se ve que es un tipo sincero. Y bueno, cuando yo me tiro el busca al interno, yo entro asado y le pego mal, así que le pido disculpas. Veíamos el primer encontronazo, fue en el SuperTC 2000 Junín 2013, y esto al año siguiente, abriendo la temporada del Top Race B6, en febrero del 2014 se cruzaban peleando por la punta de la carrera, se tocaban en el flenaje de la curva 1, y iban a ser compañeros de equipo en Peugeot del SuperTC 2000. Frené derechito y él sabía que buscó radio para hacer la 1, pero él sabía que yo estaba ahí, me llamaba la atención, pero bueno, nada, del Bebo estamos acostumbrados a estas cosas. ¿Es para hablarlo con él? Nah, con un tipo así, boludo, no se puede hablar. Me gustaría charlarla con él, vamos a ser compañeros de equipo, parece que tenemos que arrancar bien el año. Todavía no convivían bajo el mismo techo y ya la relación parecía irreversible. Este fue el primer encontronazo, no fue mano a mano entre ellos, pero sí entre compañeros de equipo y pilotos invitados. Canapino versus Mauro Yalombardo, peleando por la punta de los 200 kilómetros de Buenos Aires en el 2014. Se tocaron, se rozaron. Por fin a la posición Yalombardo, que se hizo carne de aquella disputa entre su compañero y Canapino, y se empieza a ensuciar la carrera de Canapino, que después se termina tocando entre el Chevrolet y el Renault. Termina quedando fuera de carrera y festejan Yalombardo junto al Bebo Girolami. 2015, quizás el año más intenso en esta relación dentro del equipo Peugeot. En el callejero de Santa Fe se vivió el fin de semana más intenso. No se pusieron de acuerdo, largaban los dos adelante, primero y segundo en las calles. La orden era no superarse, Girolami lo pasa Canapino en el comienzo. Después empieza a tener problemas de freno Canapino y todo empieza a complicarse dentro del equipo Peugeot. Atrás, con la cañita de pescar, venía nada más y nada menos que Facundo Arduzzo con el Fiat. Girolami que le pega el paredón. Canapino que aprovecha la situación, recupera el primer lugar. Y este no iba a ser el final de uno de los rounds más intensos que tuvo la rivalidad. Atrás seguía Facundo Arduzzo esperando el momento en que los dos compañeros se rozaran. Canapino corta la chicana, le tiene que ceder la posición a su compañero de equipo Girolami. Pero va a la cuerda, le hace difícil la maniobra a Girolami. Girolami va por dentro, frena por lo sucio, se pasa de largo. Canapino recupera el primer puesto. Y atrás Arduzzo que se encuentra en bandeja. Un triunfo que ya lo venía olfateando conociendo de lo que se disputaban delante de él. En la carrera más marquetinera del año, o una de las más marquetineras, de las más esperadas, la del callejero Santa Fe, Peugeot regalaba increíblemente la carrera. La nocturna, la más vista. De la mano de Facundo Arduzzo disfrutaba a Fiat. Y en Peugeot ardía la interna. Estaba pactado que íbamos a cuidar los autos y no pasarnos y bueno, me pasó. Me termina perjudicando. Peugeot dominaba ampliamente en el Super TC 2000 por segundo año consecutivo. Pero la mayor preocupación del equipo era la interna de sus pilotos. Otra vez y a 300 kilómetros por hora en esta ocasión vuelven a cruzarse Girolami y Canapino. Girolami puntero, Canapino segundo, última vuelta, frenaje de la última chicana. Los esperaba la bandera a cuadro, se tira Canapino por afuera en una pequeña barrida de pista de Girolami. Vuela el Peugeot 408 del Arrecifeño en uno de los momentos más espectaculares del Super TC 2000 contemporáneo. Otra vez Peugeot entregaba la carrera en bandeja porque la ganaba Werner. Después sería desclasificado Werner por unas diferencias en las medidas del alerón. Canapino sería sancionado por los comisarios deportivos y al cabo Girolami se quedaría con la victoria. Lo respeté en todo momento desde que largamos hasta el último minuto. Y bueno, lamentablemente en la última maniobra él no hace lo mismo. Me deja sin pista cuando yo voy por fuera y por no querer perder, no querer resignar. Como yo sí resigné toda la carrera, perdí por los dos. Se respetó, como dijo Canapino, toda la carrera y no me respetó en la última curva. Me pegó de atrás y arruinó él mismo la fiesta que era de Peugeot el 1-2 y se la regaló por. La segunda consagración consecutiva de Girolami le puso punto final a la relación tensa porque en el mismo podio de San Luis del 2015 cuando Girolami levantaba la Copa de Campeón, Canapino lo felicitaba y lo reconocía a su gran archirrival. Y en el 2016 con Girolami corriendo en el estocado brasileño y solamente en el top race en la Argentina, la relación pasó a ser distinta debajo y arriba del auto. Con mucho más respeto y mucho más reconocimiento de ambos lados, dieron un grandísimo espectáculo en lo que había sido hasta este fin de semana la última batalla entre Girolami y Canapino. Se pasaron varias veces en el son de Eduardo Copelo corriendo con el top race, dando uno de los grandes espectáculos de los últimos tiempos de la categoría espectáculo. Girolami delante de Canapino y Canapino delante de Girolami en varios tramos de aquella recordada carrera de San Juan con el top race. Fue en julio del 2016 y hasta el pasado fin de semana no se habían vuelto a encontrar en la pista. Pasó en Río Cuarto en la segunda fecha del top race B6. Después de la recarga de combustible, Girolami sale sorpresivamente detrás de Agustín Canapino, el múltiple campeón del top race. Y en la parte final, después de casi 20 minutos de disputa en la pista, Girolami decide tirarse con todo en el frenaje de la horquilla y pasarlo por afuera al arrecifeño, el archirrival en lo que fue el último duelo de la gran rivalidad del automovilismo argentino contemporáneo. Girolami delante de Canapino